¿La revolución será feminista o no será? Esta es una de las frases que, gracias a la lucha de las mujeres y las disidencias, ha invadido los espacios y ha generado debates necesarios en todos los espacios de la sociedad. Gran ejemplo de esto son nuestras invitadas de hoy, que son las tesis, Sibila, Paula y Dafne. Muchas gracias por estar aquí. ¿Ustedes trascienden fronteras, en este caso, con la performance Un violador en tu camino, que surge en medio del estallido de la crisis social en Chile? ¿Podrían contarnos acerca de esto y cómo se había preparado esta performance? Esta intervención, que es la que ustedes conocen, deriva de un trabajo previo que nosotros hicimos durante todo el último año, durante el año 2019. Lo que nosotros hacemos, básicamente, es trasladar teoría a la performance. Trabajamos en la traducción, un poco, de estos contenidos teóricos, de teoría feminista específicamente, a la práctica a través de distintos lenguajes y materialidades, ya sea visuales, audiovisuales, sonoras, corporales, a través del vestuario, etc. Y estábamos trabajando en torno a la violación específicamente. Y cuando estábamos a una semana de estrenar este trabajo, es que ocurre el levantamiento popular en Chile, desde el 18 de octubre, por ende decidimos suspender este estreno. Y luego, dentro de este contexto, es que a nosotras se nos convocan un grupo de artistas escénicas y escénicos que hacen una acción que se llama Fuego, Acciones en Cemento, en Valparaíso, que consiste en hacer intervenciones en la calle, a modo de barricadas, pero barricadas artísticas. De ahí que tienen como la misma premisa que la barricada con el fuego de interrumpir el cotidiano, interrumpir el tránsito, pero en este caso a través del arte. Y nos convocan a nosotras, y dentro del contexto, ya que en ese entonces llevamos un poco más de un mes, o casi un mes, desde el levantamiento popular de nuestro país, es que decidimos tomar esta canción que derivaba de este trabajo que ya teníamos, pero lo adaptamos al contexto y se la dedicamos específicamente a Carabineros de Chile por todas las denuncias de violencia político-sexual que había y que hay hasta el día de hoy y que aún son impunas en nuestro país, al igual que la violación de los derechos humanos, que sigue sucediendo hoy. Y además era poner en tela de juicio los reclamos feministas también, en conjunto con todos los demás que estaban sucediendo en el país. Claro, finalmente, el tratamiento del tema específico de la violencia institucional que ha ejercido la policía en Chile, tiene esta unión con la violencia institucional que hemos vivido las mujeres y las disidencias a lo largo de la historia, y específicamente desde octubre en Chile también. Entonces, el contenido de lo que se hizo conocido mundialmente, finalmente opera como una denuncia o un reclamo que se transforma en colectivo y común porque está haciendo un tratamiento de la violencia, de una institucionalización que tiene como base el patriarcado, que está vinculada a la formación de los estados modernos y que finalmente, en este caso, tiene directa relación con el monopolio de las armas que las tienen los militares y las policías. A partir de ahí, la demanda feminista se considera como transversal en las demandas. Ha sido un tema que también ha quedado siempre como tema secundario cuando ocurren estas protestas mucho más como nacionales. Y ahí toma fuerza entonces de nuevo la lucha del feminismo en su posicionamiento en función de la búsqueda y de la demanda, por ejemplo, de un aborto libre, seguro y gratuito, de educación no sexista, y en general apunta a reformular todo un sistema basado en estructuras patriarcales de capitalismo, económica, social y política. ¿Creen que la empatía, la identificación con esta temática, con su performance, habla también de esta falta de derechos por conseguir de las mujeres y las disidencias y de hacer que se cumplan también los derechos que tenemos adquiridos como mujeres y disidencias? Sí, igual creemos que ha servido sobre todo para constatar de que hay muchos temas pendientes respecto a los derechos de las mujeres y de las disidencias, no solo en Chile o en la región, sino que en diversos territorios, donde uno pensará que hay temas más solucionados respecto a, no sé, en la diferencia de los salarios, los derechos reproductivos, qué sé yo, pero cuando veamos a tantas mujeres en las calles tomándose la palabra de lo mismo que decíamos nosotras aquí en el Valparaíso, en el fin del mundo, habla de que es global y trasciende a toda la frontera, lamentablemente, y que todavía queda mucho, mucho trabajo en esos temas. Es una época en la que las mujeres estamos saliendo a la calle y las demandas femeninas están poniéndose en foco, ¿pero esperaban tanta trascendencia con esto? No. No, nunca tuvo la pretensión de ser más de lo que era, que era una intervención en el espacio público, dentro de este contexto de Focs y Nes en Cemento, en Valparaíso el día 20 de noviembre, y ya, eso era, no iba a ser más que eso, el resto en verdad sucedió por cómo la gente se fue apropiando, también, que fue un llamado que luego, después de ver un poco lo que pasó los primeros días, nos dimos cuenta que era necesario, de invitar al resto de las personas, tanto en Chile como en el mundo, a reapropiarse de este material, a modificarlo si quieren, hacer lo que quieran con aquello, y salir a las calles y manifestarnos, lo que nosotras claramente nunca hubiésemos imaginado, es que de culturas y países tan diversos, como decía Dafne, iba a resonar esto, eso es lo que ha sido bastante sorprendente, pero nunca, o sea, todo es sorprendente, verdad, porque nunca pretendía más que ser eso, una acción que 50 mujeres y disidencias hicieron en la calle Valparaíso el 20 de noviembre, y ya. Muy bien, están en Argentina, porque las convoca también la campaña por el aborto legal, ¿qué piensan acerca de esto? ¿Sienten que algún avance legislativo en materia de derechos hacia las mujeres pueda servir para avanzar también en la región, en los países que nos rodean? Sí, es una deuda que se tiene con las mujeres, y con el derecho que tenemos a decidir sobre nuestros cuerpos, entonces sí o sí hay que ir avanzando en ese término, y ojalá de la manera en que se pide, porque, por ejemplo, en Chile, claro, se logró después de mucho trabajo, lo de las tres causales, que tampoco era el objetivo principal, que era el aborto libre, pero ya se logró, y luego cuando se pone en práctica, le ponen un montón de trabas que termina siendo una ilusión, porque aparecieron los doctores que son objetores de conciencia, entonces tienen a una persona que llega dentro de las causales a hacerse un aborto allá, y dice, bueno, es que en este turno hay objetores de conciencia, y en el siguiente también, y en el siguiente también, y está ahí en el hospital, desangrándose con peligro de muerte, y con todos los turnos con objetores de conciencia. Entonces, ojalá sea legal lo más pronto posible en todas las regiones, y de la manera en que se pide, que luego le empiecen a poner como todas estas trabas, y termine siendo como un decir. Es como histórico esto que se va formando, el pañuelo verde como símbolo, ahora su performance que va adaptándose a las necesidades también de las mujeres de cada país, ¿qué sienten con esto? ¿Con ser contemporáneas a esta lucha feminista, a esta gola feminista? Es un orgullo, yo creo, como vivir en un momento en que suceden cosas así, y encontrarse con otras mujeres, con otras disidencias, trabajando y luchando como por el bien común, entonces eso es bonito. No es solo de Chile, no es solo de Argentina, no es solo en Bolivia, es continental, es mundial, hay muchas más luchas que dar respecto a los derechos de las mujeres y las disidencias, y eso finalmente desde nuestros quehaceres nos da un lugar para poder, desde el arte, dar un mensaje, comunicar, y finalmente lo que pasó fue que convocamos a muchas más personas de las que al principio se pretendió hacer, que como decía Sibir, eran no más de 50 personas. Ahora hacia adelante creemos que la organización colectiva es fundamental para mantenernos activas, actives con otros seres que también han vivido vínculos de opresión con situaciones estatales, con los derechos de las identidades de las personas que deciden cambiar su género, entonces hay muchas cosas que ya en este siglo no pueden seguir andando, entonces eso es como continuar, continuar y desde todos nuestros saberes en realidad, que no necesariamente deben provenir de la academia. Y muchas veces autoconvocados y autogestionados, que es algo que a muchas personas les cuesta entender, de que aquí no hayan otros intereses de por medio, que no hayan intereses del tipo de relación con la política institucional o que no hayan intereses económicos, sino que de verdad es una lucha que no pretende más que desde lo colectivo, desde lo colaborativo, desde el cuerpo y desde la performance además, desde el arte, generar cambios concretos y reales para, justamente como dice Dafne, el bien común, porque finalmente el problema no es solamente de las mujeres, en este caso por ejemplo, respecto a los derechos reproductivos, los derechos sobre nuestros cuerpos, sino que a nivel social. ¿Podrían contarnos acerca de cómo está la situación en Chile en este momento? Porque hay una sensación como que hay calma, pero no es así, ¿no? No, no es así. Porque desde el levantamiento popular que ocurre el 18 de octubre y que sigue ocurriendo hoy, no hemos ganado nada. Y la gente tampoco es como que se fue a la casa a volver a la normalidad, que ha habido mucho esta campaña también institucional un poco de regresar a la normalidad. Y no, eso no es real. O sea, bajo ningún punto es así, bajo ningún punto la lucha ha desistido. Sabemos que en marzo es muy probable que desde el 8M en adelante se vienen, de hecho ya están agendadas también y convocadas muchas marchas, manifestaciones masivas a lo largo de todo Chile. Se viene el plebiscito en abril, entonces es muy probable que hasta el plebiscito esto también siga, siga muy arriba. Y como bien tú decías antes, también está la primera línea que está poniendo el cuerpo en la calle todos los días hasta el día de hoy. Y no solamente en Santiago, sino que en otras ciudades. Nosotras somos de Valparaíso y en Valparaíso, si no es todos los días o día por medio, son enfrentamientos directos entre personas que además no poseen armas, ningún tipo de armamento, contra una fuerza policial que sí está armada. Y eso sigue sucediendo casi todos los días. Entonces decir que no está pasando nada y que ya está todo bien no es real. Va mucho más por el lado mediático. Además de todas las personas que han sido mutiladas, asesinadas, y las violaciones a los derechos humanos están ahí impunes, hay toda una cosa de decir que no, que esas denuncias, por ejemplo, de violaciones no existieron, pero no es real. Entonces, hay una deuda ahí con todas esas personas que pusieron el cuerpo, que perdieron partes de su cuerpo por esta lucha. Entonces, nada, está ahí duro todavía. Bueno, ayer se cumplieron cuatro meses desde el levantamiento popular y se realizaron algunas marchas, hubo enfrentamientos con las policías, por lo tanto, las jornadas laborales también siguen estando alteradas. Entonces, esa idea de la normalidad también, por lo menos en Chile, ya está en cuestión y así como todo aquello que viene de la institucionalidad del gobierno, este gobierno está gobernando con un 6% de aprobación. Entonces, seguimos en un estado crítico. Compraron más armas para los carabineros, para reprimir a la gente. Entonces, nada, se viene. ¿Qué esperan sobre esto? ¿Cómo creen que se va a desarrollar esto en el futuro? Porque van a haber más marchas, más movilizaciones, pero el apoyo de la región, ¿creen que tenga algún impacto en esto? ¿Que puedan calmar, que se pueda mover al gobierno que está hoy? La única solución es que el gobierno escucha al pueblo. Esa es la única alternativa y es lo que no están haciendo. Es lo que ya van, como decía Cometa, cuatro meses en las cuales el gobierno ha hecho ellos sordos de las demandas de la gente, del pueblo. Y mientras no haya ningún avance, es muy difícil que no cesen el malestar, las manifestaciones. O sea, ahora cuando vuelvan a clases también les estudiantes, si es que efectivamente logran volver a clases, es muy probable que eso dure muy poco tiempo también, porque ahí también hay una organización de base muy fuerte. Y como decía Dafne, es tantas las pérdidas también, lo que se ha puesto en juego en esto, incluyendo vidas, que no puede ser que quede en nada, no puede ser que simplemente lleguen a reformar algunas leyes y ya está. Aquí lo que se está pidiendo no son reformas, sino que son cambios sustanciales de base y concretos. Y lo que nosotros al menos esperamos es que hasta que eso no se obtenga, la lucha no decaiga. ¿Y ustedes como colectivo artístico, qué tienen planeado para este futuro más cercano, al menos, como justamente como colectivo, si van a seguir con la performance en otros países, o si van a estar charlando acerca de la situación también que se vive en Chile? Estamos, sí, dentro de lo humanamente posible que podemos hacernos cargo nosotras, de tratar de estar en todas estas invitaciones como la que nos hicieron hoy a la campaña del aborto acá en Argentina, de estar en todas esas otras luchas que son afines a nosotras y si podemos apoyar con nuestro trabajo, lo vamos a hacer. Entonces estamos tratando como de cumplir con eso, también de cumplir con nuestro territorio. Pero también tenemos que sobrevivir, lamentablemente vivimos en un país en donde los artistas son altamente precarizados, así como en muchos otros lugares y también tenemos que seguir con nuestros tres, cuatro trabajos que tendrá cada una, trabajos independientes para seguir sobreviviendo finalmente, paralelo a todo este trabajo que ahora también tenemos como colectivo desde el arte y desde el activismo. Agradecer a las compañeras y las compañeras aquí en Argentina por su lucha, por su nivel de organización, sin duda son una alta inspiración para nosotras y estar aquí ha sido muy enriquecedora en ese sentido. Lo agradecemos muchísimo como experiencia. Bueno, y nosotros les agradecemos a ustedes y muchas gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.